para todos ustedes acá en Guaraña 97.5 FM y a través del programa consentido del pueblo grasitano México Colombia y Venezuela vamos a estrenar este tema desde hoy usted lo puede solicitar a través de las distintas plataformas de nuestra emisora el Puma del Vallenato y Jimmy Zambrano la nueva dupla del Vallenato en Venezuela y Colombia y en toda Latinoamérica para las que sea allí lo tienen de manera de estrenos aquí en México Colombia y Venezuela el programa consentido de la familia grasitana es para que sepas que voy para que sea